Importante que es esta línea EcoBeauty y nos tenemos que preparar. Ya han preparado toda una plataforma de anuncios, plataforma por Internet, unas herramientas muy poderosas para todas las redes sociales. De hecho, hoy estuvo con nosotros en la conferencia de negocios la líder número uno de crecimiento de Indonesia. Nos traemos mucha información que te vamos a compartir regresando a Mexicali de cómo debes empezar a utilizar las redes sociales, el Internet, los blogs y todo. Para empezar a darte a conocer, para crear tu marca personal y para atraer prospectos nuevos al negocio. Tenemos mucho, mucho que decirte. Lo que te quiero decir es, como ya lo dijeron todas las líderes, ustedes ya las escucharon de su propia voz, es que no puedes ya seguir retrasando tu éxito. Tú ya tienes que llegar a tu diamante ya. El año que entra, ¿para qué esperar? Es el mismo trabajo hacerlo despacito que rápido. Pero si lo haces rápido, vas a empezar a disfrutarlo más rápido. Y eso es lo que queremos, que te visualices, porque puedes ganarte el viaje de África. Si yo lo hice en un año, tú no puedes hacer un año. Tú ya tienes experiencia. Y con esa experiencia yo sé que tú puedes llegar más rápido a este título de diamante y ayudar a mucha gente en el camino. Así que tengo que yo decirte que me queda más claro que nunca que el equipo de diamante en adelante va a seguir llegando a este liderazgo. Y por eso también para mí es un orgullo y un honor poder compartir este viaje con este fabuloso equipo de líderes que me he sentido bendecida. Para mí ha sido el mejor viaje de los que he hecho en el Inflame, porque siempre me había ido sola. Me fui una vez con Marisela. Ya no me van a dejar. Quiero que el equipo de diamante en adelante siempre estemos en esa primera fila. Y siempre, ¿saben por qué? Porque somos el equipo que estemos ayudando a más personas a cambiar su vida. Que seamos el equipo que estamos ayudando a las más personas a cumplir sus sueños. Que seamos el equipo que estamos poniendo el ejemplo de liderazgo, de esta visión y transformar vidas, no nada más por el presente, sino para el futuro y para muchas generaciones por venir. Así que vengo aquí enseguida de mí, como ustedes saben, al señor Kirk Rector, que es un asesor que nos está ayudando y que nos va a ir a visitar a México. ¡Ahhh! Nos quiere dar un mensaje, yo se lo voy a traducir. A él lo van a ver en la cámara y a mí me van a escuchar la traducción. Nada más vayanme poniendo en el chat, este, si me están escuchando. Pero ¿quién se quiere venir con nosotros a Punta Cana y a África? ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡I-Ah! ¡Of! ¡Ay! a pek que en la compañía y no la pd que te va a pagar a la punta cana ok good what we think it can you get right by everybody you get everybody wants to go to the conference and what can you share a lot that would happen make the gene don't you where you set the goal in a okina que de una meta a la de la punta cana it won't work without the goal guys you gotta set it you gotta put it on the refrigerator you gotta look at it every day I'm going to the goal conference no matter what este tiene que poner el reciclador por loco es quito por un dibujo imprime la foto que tenemos todos de punta cana y de la todos los días porque si no tienes clara tu meta y la seguridad que lo vas a lograr es el primer paso para que llegues a me te quiero visitar al equipo de tijuana están 20 socias en segundo paso no se escucha a ver se escucha bien nos están escuchando como no se escucha no se escucha bien ok 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 la siguiente el siguiente paso primero saber tu meta muy bien gracias saber tu meta claramente número dos hacer un plan de acción es que tienes que tener un plan de acción con detalle de cuantos grupos te toquen a ti como meta si es la primera vez que vas a calificar para una conferencia de oro tienes que tener 25 grupos entonces empiezas por la meta de que tienes que tener 25 grupos y ahorita que tienes que tener un plan de acción con detalle de cuántos grupos te toquen a ti como meta si todavía no tienes ningún 21 pues sabes que tienes que ya ponerte las pilas para empezar a calificar y empezar a contar las ocasiones de lograr por lo menos 25 grupos en la ocasión de la conferencia que es en el catálogo 5 5 5 5 en el 5 que termina el catálogo 4 del año que entra te tienes que contar cuántos catálogos nos quedan nos queda el catálogo 12 nos queda el catálogo 13 14 y 15 16 17 17 1 2 3 4 nos quedan 10 catálogos nos quedan 10 catálogos para calificar este a la conferencia de punta cana después a tomar un calendario vas a tomar un calendario con actividades marcadas por semana y diariamente también por el día y de la primera semana es muy importante en de la nueva de la acción de su cuadra de que el muchacho y creyendo de la primera vez en el año y 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 la primera vez en el año este y vamos a enfocarnos a apagado a ganar en el área obviamente de reclutamiento de la en las que dejamos don controlar la espalda de que sub pacif�� hacia 20,000 a 4 en el año y le dice Mixed up en el año y la primera vez en el año y en el año y la segunda vez en el año y la primera vez en el año y las cifers y de la primera vez en el año nos quedan Gracias.